Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Nueve y media de la mañana del lunes 4 de febrero y ya tenemos nuevo dato del paro, el de enero, un mes, que no le suele sentar nada bien al empleo. Y la verdad es que sigue fiel, por desgracia, a su tradición. Su famosa cuesta también la sufren los datos del paro. A ver, según el Ministerio de Trabajo, el número de desempleados registrados en enero subió en 83.464 personas. Con lo que a cierre de mes había exactamente 3.285.761 personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo. Y otro dato importante, bueno, pues así se comportó enero y vamos a ver qué pasa con febrero. Vamos a intentar que mejore, desde luego, titulares del día. Respuesta, porque utilizan distintos métodos de cálculo. Si el paro baja porque disminuye este número, la noticia, claro, no será tan buena. La sexta clave es difícil de obtener, es la economía sumergida. Nos permite saber los cambios del empleo comparándolo con el mismo mes, pero de años anteriores. Si nos fijamos. Bueno, pues planteamos todo un duelo entre dos formas de medir el mismo problema, que es el desempleo. Así que pasen y cuenten, pero si lo sufren, muy atentos a las ofertas del día, porque hoy mismo podrían solucionarlo. Estas son solo las primeras. Suerte a todos. Un sector que seguirá sin embargo, siendo uno de los principales motores de nuestra economía. Clima, gastronomía, museos, naturaleza. Hoy nos metemos en la piel laboral de los profesionales que mejor saben lo que pide el turista y lo que le podemos ofrecer. Por eso llevan la batuta en las visitas guiadas. Y en nuestro siguiente destino hay formación para trabajar como auxilios administrativos, diseñadores web y agentes de atención al cliente. Se trata de tres certificados de profesionalidad. Los tres a la espera de alumnos e igual de gratis que el curso que cierra la agenda de hoy. Técnico especialista en logística y almacén. Atentos al dónde y al cuándo. Seguro que muchos de ustedes se han planteado alguna vez tener su propio negocio. Bueno, pues sabrán que no es fácil, que hay dificultades. Y para eso viene todos los lunes el consultor de la Fundación Inicidad de Cámaras de Comercio. Buenos días. Buenos días. Venga, vamos a abrir el teléfono que tenemos a un casi casi tocayo mío, a José María, que nos llama desde Molina de Aragón, en Guadalajara. José María, buenos días. Buenos días. Adelante con la consulta. Bueno, la consulta es muy sencilla. Yo, siendo jubilado, me planteo entre invertir unos ahorros que tengo en una lavandería de autoservicio, por ejemplo, en Sigüenza, o, por ejemplo, comprar acciones de Aena. Del resto no te voy a decir nada. Venga, buenos días. Vamos con Pilar, que nos escribe desde Elche, en Alicante. Tiene 46 años, está cobrando una... ...debe estar sometida a control y comunicarse a la autoridad competente. Normativa Europea, trasladada a España, legislación, real decreto ley 191-2011, que regula el registro general de empresas de alimentos, alimentarias y alimentos. Por tanto, si lo quieres hacer oficial, te tienes que someter a este reglamento y eso obliga a tener una autorización sanitaria del obrador que esa autorización la va a dar tu comunidad autónoma, en tu caso, la Generalidad Valenciana. Bien, el Ayuntamiento te daría la licencia de actividad... Es que tenemos que recordar los datos del paro, ¿de acuerdo? Vale. Venga, hasta la semana que viene. Adiós, hasta la semana que viene. Nos vamos ya, lo hacemos con el dato del día. Según el Ministerio de Trabajo, el paro registrado en enero subió en 83.464 personas respecto al mes anterior. Con lo que el número total de desempleados registrados en las oficinas de empleo al cierre de enero se situaba en 3.285.761. Hoy hemos hablado a través de nuestra cuenta de Twitter con ustedes también de los datos del paro. ¿Qué fiabilidad le merecen? ¿Cuál le parece más fiable? ¿Los del SEPE? ¿O le parece más fiable los de la encuesta de población activa? Pues nos tenemos que ir esperando que se cree mucho empleo hoy y también mañana. Y mañana a las niñas y media ya saben que estamos aquí en la 2. Les esperamos. Que tengan un buen día. Hasta mañana. Chao, suerte. Chao, suerte.